Informan de un interés bastante grande en Reino Unido, por parte de Newcastle, en Ferran Torres. Os contamos toda la información que tenemos. Habrá que hablar también de esa nueva vía de negocio que ha encontrado el Barça, en este caso en Casablanca, una nueva Barça Academy. El futuro del englet sigue siendo una auténtica incógnita. ¿Qué pasará? ¿Puede poner al Barça en problemas? Todo esto y mucho más, como siempre, en las noticias del Barça, que arrancan ahora. Hoy es día 19 de agosto y, como siempre, te traigo la actualidad deportiva en Clave Cule. Dale un like, suscríbete. Noticias del Barça. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas. Pues sí, el futuro de Clemón Lenglet, lejos de resolverse cada vez, está dando más y más giros y, sobre todo, está poniendo al Barça en un pequeño aprieto. Lenglet tiene, en este caso, la sartén por el mango. Tiene un contrato firmado por José María Bartomeu, con nocturnidad y alevosía, que le llevaría a quedarse hasta que termine el mismo, cobrando un dineral ingente que el Barça, a día de hoy, amigos, no se puede permitir. El francés quiere jugar en Atlético de Madrid, pero el Barça, en las últimas negociaciones, ha enfriado un poco de tema con el equipo colchonero, porque de momento no hay acuerdo entre los clubes y el Atleti, que ya sabéis que es duro negociando, de momento no ha dado su brazo a torcer. Por tanto, Lenglet está intentando forzar ahora una salida para ir al conjunto que dirige el Cholo Simeone. El Barça ve como necesario liberar una ficha de las más altas de la plantilla, pero sobre todo quiere unas condiciones que sean favorables para el club culé y defiende sus intereses por delante del Atlético de Madrid, que es un rival directo mucho más después de los fichajes que está haciendo esta temporada. La oferta del Villarreal cada vez pierde peso porque, como os digo, el francés quiere ir, junto con Lenormand, su compatriota, a jugar al Atlético de Madrid. Además, cree que va a competir Liga, Champions y también Copa del Rey. Lenglet va a apurar todas sus alternativas. De hecho, podría alargar la decisión de su futuro, aceptar o no esta oferta o quedarse en el Barça, hasta el último día de mercado de fichajes. Si no hay entendimiento entre los clubes, no aceptará cualquier cosa y se quedará en el Barça y, además, no aceptará ninguna condición de renovación que aquí quiera poner el conjunto culé. Tanto es así que, como os digo, con 29 años y con contrato hasta junio de 2026, Lenglet hoy tiene la sartén por el mango para jugar donde a él le parezca y en las condiciones que más o menos le parezca. Esto es un problema bastante grande para el Barça porque, pese a que ve con buenos ojos la salida de Lenglet y totalmente necesaria, pues entiende que las condiciones también tienen que favorecerle a ellos. Deco tiene mucho trabajo, sobre todo en este caso, en el caso Lenglet, donde parecía una cosa y, finalmente, estamos cerca de que se cumpla otra. Os doy mi opinión muy rápido. Yo, sinceramente, amigos, creo que el Barça lo que tiene que hacer es dejar salir a Clemón Lenglet, vaya donde vaya. Que se va al Atlético de Madrid, da igual, que es rival, da igual. O sea, el Barça necesita, no podemos estar pensando en darle el boleto a Gundogan y que nos vaya a poner en un aprieto Clemón Lenglet. Si los dos tienen salarios altos y se tienen que ir para inscribir a los demás, que se vayan y que se vaya a Lenglet donde le dé la gana. Claro que al Barça le vendría mejor, que viniese un equipo saudí, pagase un dineral o alguno, pero es que tenemos un contrato que es una losa deportiva que nos dejó Bartomeu y no se puede hacer nada más. Estamos atados de manos y pies a lo que el futbolista y su voluntad quieran. Por tanto, yo no alargaría la historia hasta final de mercado, ahí corriendo como siempre a última hora, porque al final vas a tener que aceptar las condiciones que quiera él como el Atlético de Madrid. Además, sabes que normalmente esto sale mal. Ya le pasó al Atlético en Joe Félix el año pasado y nos lo dieron, nos los tuvieron que dar casi, casi regalado. Al Barça no le conviene jugar con fuego porque no está al horno pavollos. E invierte en tus jugadores favoritos. Aprovecha y hazte socio compromisario, accionista de los mejores jugadores, de los mejores talentos del mundo. La min llama al Nico Williams, Fermín López, de los jugadores, de los talentos en los que tú creas y en los que tú apuestes todo tu conocimiento futbolístico, puedes hacerte partícipe de su crecimiento en Mecarreira. Recordad que os dejo el enlace en la descripción para participar en este accionariado futbolístico derivado de estos talentazos. ¿Quieres demostrar que eres un buen scouter? Bueno, pues apuesta por tu talento en Mecarreira. Dicho esto, llegamos a un ápice de las noticias que yo creo que es bastante interesante y también hay que comentar. El Barça ha vuelto a generar una nueva vía de obtener ingresos más o menos en Marruecos, en este caso en Casablanca. Y es que el Barça ha abierto una escuela formativa de chavales, una especie de masía, que esto lo hacen mucho las FCB Schools. Y es la segunda que abre en el país africano tras la abierta en Rabat. El Barça, que está buscando nuevas oportunidades de negocio y, sobre todo, nuevas oportunidades de ingresar algo de dinero, pues anunció el pasado 8 de julio una nueva academia en Querétaro, en México, la segunda del país. Y este 19 de agosto ha anunciado que habría una segunda escuela en África, que será la Barça Academy en Marruecos. Es la segunda academy, como os digo, que tendremos en el país africano. Y han dicho en declaraciones el éxito en Rabat ha hecho que el partner con el que el Barça trabaja en el país norteafricano hayamos apostado por poner una segunda Barça Academy. Hay que recordar que el proyecto de Barça Academy Casablanca arrancará en septiembre y que la previsión es contar con unos 500 participantes entre chicos y chicas. Esto explicaba el club, precisamente, pues hay que dejar muy claro que muchas fuentes de ingreso, en este caso, pues vienen de los packs que el Barça ofrece en las Barça Academy. Y es que, para que os hagáis una idea, tengo aquí alguno que tengo guardado. Los packs disponibles son el Regular Stage, que serían dos semanas, 3.685 euros, una semana 2.255, Regular Stage una semana 2.255 y Regular Stage Pack femenino 2.255. Si sumamos, pues entre otras cosas, entre unas y otras, hasta 500 alumnos, el Barça se llevaría un buen pellizco. Ya sabéis que necesitamos cualquier ingreso, es importante para expandir la marca Barça y para arreglar el tema económico. Para contar una anécdota sobre esto, en una de las últimas escuelas Barça Academy de estas, estuvo Julián Alagujo, que acaba de firmar, recordad, por el Badmove. En este caso, el Julián Alagujo estaba en la Barça Academy de Estados Unidos, terminó fichándonos en los Los Ángeles Galaxy y el resto es historia. Nueve kilitos que nos ha dejado, así que, oye, puedes controlar jugadores y además ganas dinero. Y como os decía, el tema de Ferran es bastante, no sé, yo creo que también es un poco interesado todo esto. La información viene de un medio inglés que no he podido contrastar, de hecho le he preguntado a compis periodistas del Reino Unido y mucha gente ni siquiera lo conocía, me hablaban más de una cuenta de Twitter y tal. Al fin y al cabo, todo el mundo se ha hecho eco, nosotros nos hacemos eco aquí, pero como siempre poniéndose en preaviso de que no tenemos constancia de esto. De hecho, hemos hecho las gestiones pertinentes, hemos hablado con el entorno de Ferran Torres y nos han dicho que en ningún caso Ferran está interesado en cambiar de aires, ni nadie se lo ha propuesto, ni está planteándoselo, vamos, pero ni de lejos. La noticia es que en Inglaterra aseguran que el Newcastle está preparando una propuesta atractiva para el futbolista y también para el club, sobre todo para el futbolista, para convencerle de que vuelva a la Premier League. Ferran Torres con 24 años, no va a tener los minutos que desearía seguro con Hansi Flick, pero él ya está contento en su rol y sobre todo entiende que con el trabajo y las semanas va a llegar a ir mucho más arriba. En este caso sería una salida que se contemplaría muy bien, sobre todo por el sueldo que no es de los más altos, pero es un buen pellizco y también por el traspaso que se pudiera pagar, pero como os digo, el entorno de Ferran a mí me lo desmiente y sobre todo me confirman que el futbolista no tiene intención alguna de marcharse del Barça, ni ahora ni nunca. Y me recalcan, si se marchase, no volvería a la Premier. Así que yo creo que si el Newcastle lo quiere de verdad, que no lo pongo en duda, lo tendrá complicado. Y hasta aquí el vídeo de noticias de hoy. Como siempre, si te ha gustado, te recomiendo que me dejes un like, que me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal, nos vemos esta noche a partir de las 9 con el podcast repleto de información, de noticias y de un montón de cosas. No os lo perdáis. Habéis visto que hemos cambiado la imagen, estamos cambiando muchas cosas, muchas otras cosas. No estáis listos para lo que viene, ya os lo digo ahora. Amigos, gracias como siempre. Hasta la próxima.